¿Qué tal espartanos? Les habla Drac y pues bueno, nos encontramos en el juego de Far Kree 4, el cual pues bueno, ya estamos listos para empezar. Teníamos que ver primero antes que cualquier cosa, teníamos que ver lo de la imagen. Esto es muy importante debido a que, pues bueno, está en calidad de gráficos NVIDIA. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que este juego está optimizado para jugarse con las tarjetas gráficas NVIDIA y sus nuevos drivers. Incluso aquí, si puedes observar, trae los rayos crepusculares NVIDIA God Price, el cual pues bueno, ya vienen activados, está todo a mega full, no hay más. Y pues bueno, ¿Qué es la gran diferencia de jugar en gráficos NVIDIA? La gran diferencia existe en que ya se viene manejando a través de NVIDIA un nuevo sistema que nos permite que cada una de las texturas se maneje de forma individual. Habrá equipos que sí lo acepten y efectivamente porque traes una tarjeta NVIDIA, pero no significa que lo puedas ver. Esa es la gran diferencia porque digo, a muchos me están diciendo, es que yo juego este Far Cry en gráficos super ultra de NVIDIA y se ve de puta madre. Sí, güey, pero no significa que esté activado el sistema de polígonos individuales que se estén observando al mismo tiempo. Ya les explicaré más adelante en un video acerca de todo lo que hace NVIDIA con sus tarjetas gráficas. Será muy interesante. Vamos a empezar esta nueva partida. Pues bueno, vamos a iniciar en línea o sin conexión. Este... ¡Ah, me da igual! Cada puesto contiene una... ¡Ajá, ajá, ajá! Sí, ese es dinero. No me gusta Far Cry, le soy honesto. Nunca me han gustado ninguna de sus historias. Se me hacen demasiado... No sé, o sea, simplemente no es un juego para mí. No me gustan sus historias. Simplemente, este... Pues bueno, sé que cogerse una vieja o hay que follársela. Pues sí, no, o sea, a lo que vas. Míralo, pinche drag. Que me lleves a los gilimalayas y me pongas en el tíbet, cabrón. El pinche Everest. Señor Galé, soy Jeff Peterson, de la Embajada de Estados Unidos en Patna. Le llamo en relación a su petición de un visado de turista para la India con llegada hasta Kirat. Solo podemos aceptar su estado de ciudadano estadounidense, pues no tenemos documentos oficiales sobre su ciudadanía kiratí. Además, debo aconsejarle que no viaje a Kirat. Hay un aviso de seguridad. No tenemos presencia diplomática oficial en Kirat y en vista de esto y otras amenazas a la seguridad. Con respecto a su intención de llevar consigo los restos de una tal Isquari Gale, de placer llevar con ustedes. ¡En la madre! ¡Qué odole, pinche changuito! ¡En la madre, güey! ¿Sabes lo que es estar esas pinches altitudes? Bueno, yo sí sé lo que es estar en esas... Te da mal de montaña y puta madre, te sientes de la chingada, cabrón. ¡Hora tú, pinche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pinche cachazapes! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasa? Espérate, güey, es que somos ingenieros de sistemas. El chango es el supervisor, güey. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué? 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 Y, valió verga algo trillento. ¡Valió verga algo trillento! No mames, güey. ¿Qué están haciendo, cabrones? ¡En la madre, güey! ¡Órale, güey! ¡Ahí viene papá, güey! ¡Qué guay! ¡Uy, ya valió verga! Las órdenes eran muy claras. Parad el autobús. Sí, parad el autobús. No disparéis al autobús. Descojo con cuidado mis palabras. Parad. Disparad. Parad. Disparad. Esas palabras te suenan igual. Todo se complicó. Disculpa, no te he oído. ¿Qué has dicho? Se complicó. La cosa se complicó. Odio cuando las cosas se me salen de madre. ¡A huevo, güey! Solo tenías una puta cosa que hacer y no fuiste capaz. ¿Ya vieron? ¿Y ustedes se quejan de explotación laboral? Y tengo sangre en los putos zapatos. Al menos hay un aspecto positivo. No la has cagado completamente. Levanta. Reconocería esos ojos en cualquier parte. Lo siento muchísimo. Se suponía que esto sería... Bueno, diferente. Te esperamos... Para la fiesta. Pero no sé cómo te llamas. ¿Quién es este? ¿Tu acompañante? Fuerte y silencioso. Me gusta. Siento enormemente todo lo que ha pasado. Se suponía que sería muy sencillo. Pero ya sabes, si le das... Si le das de comer a los monos. Se tiran mierda unos a otros. O puedes... Si te suena política. Quiero hacer una foto. Ah, viene un selfie. Mira al pajarito. Muy bien, eso es. Genial. No te preocupes por nada, chico. Pronto todo terminará y... Nos embarcaremos en nuestra aventura. Porque he hecho... Un hueco para ti en mi agenda. Tú... Y yo... Vamos a liar un abuelo. ¡Abuelo! ¿Esas mamadas? ¿Eh? ¿Ya vieron cómo es el pedo? Así que todo... Cágalo todo lo que puedas en la universidad, wey. Cuando vuelvas a casa. Paul, debo decir que tu pequeño rincón de Kirat es bastante hermoso. Esperaba más... Cadenas y lamentos, pero... Conociéndote, seguro que escondes algún lugar oscuro donde los secretos fluyen como la sangre. ¡Ja, ja, ja, ja! Tu sonrisa irónica te traiciona, De Plur. Bueno, quítale la puta bolsa de una vez. De nuevo, siento mucho lo que pasó antes. Esto es más parecido a lo que tenía en mente. Borrón y cuenta nueva. A.J. Galle, nuestro invitado de honor. Paul, nuestro cortés anfitrión. Y el pequeño mono, cuyo nombre aún no conozco. Y, por supuesto, yo, Pei Gunmin. De verdad, no te acuerdas de mí, ¿no? Tu madre nunca te habló de mí, nunca me mencionó. Haremos que eso cambie. Paul, efectivo. ¿Cuánto necesitas? Todo. Gracias. Aquí está. Vale. ¿Qué tal está con la sonrisa? ¿Eres tú? Soy yo. Aunque ya no estoy tan seguro. Pero tu madre, tu madre, por otra parte, ella me entendía. Me conocía como nadie. Cuántos recuerdos. La última vez que vi a Iswari fue... Hace diez años. Me dijo que me amaba. Típico de las mujeres pueden decirte que te aman y decirlo en serio. Pero los hombres... Solo amamos en retrospectiva. Cuando la distancia... Ya es enorme. ¿Sabes? Cuando tu madre huyó a los estados ruidos contigo en su regazo... Yo... Me sentí culpable. Pero luego vi... Que la culpa no fue... Mía. Fue de la puta senda dorada. Sus putos terroristas lo estropean todo. Como en la cena. ¿No te han enseñado que mandar mensajes en la mesa está feo? Veamos. Dame el teléfono. ¿En serio? ¿Ya no vigilamos esto? Estoy con AJ Gallet. ¿Te va a gustar esto? Ayuda. ¿Un mensaje de ayuda? No se pide ayuda por SMS. Se hace a gritos. Vamos, vas a pedirlo a gritos. Lo hagas bien. Allá vamos. Venga. Pide ayuda. A gritos. Vamos. Ayuda. Patético. No pídelo a gritos. ¡Socorro! Hazlo en serio, chico. ¡Socorro! ¡Socorro! Escuchemos. Nada. Creo que no vendrán a por ti, amiguito. ¡Ja, ja, ja! ¡Averiguad lo que sabe! ¡Auch! Terroristas, ¿verdad? Bueno. Por favor, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Yuma, debemos hablar. Y hay pedo. A ver, mamá. Déjame, te pongo bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, güey! Esta ya me está gustando la historia porque es la de Drac. Casi, casi. Seis mil quinientos pies complejo de flujo. ¿Qué es esto, güey? Ah, ¿qué crees que es el mentado blur? ¿Qué coño? Mmm... A ver... Estoy casi seguro que es sincronía vertical, calidad de gráficos, opción de calidad. Es que está activado el blur. Entonces... Personalizado. A ver... Yes. Difuminado de movimiento. Así lo vamos a dejar con todo lo gráfico. Todo en un trase. Es que ve la diferencia. No, mira, si es así. No, pero sí. Se ve menos, este, oscuro. Es como si estuviera activado el blur, ¿no? Ahí está, sí. Seguía activada esa madre. Sí, mira, sí. Se ve diferente, cara. Uy, güey. Le están dando unos pinches toques, ¿o qué pedo? Sí, mira, es que era el pinche blur. Como que no... No les quedó el blur, ¿eh? Otra vez, pinche Ubisoft haciendo mamadas, ¿eh? Yo creo que en un segundo video vamos a ver cuántos FPS estamos alcanzando en este juego. Bien, ¿sabes qué es tú? Verás. Ah, joder. De hecho, vamos a recapitular, porque quiero que sepas exactamente lo que quiero. Ah, o sea, no me ve, ¿o qué pedo? Ah, no, porque son cristales de... No hay idea... De por qué estás aquí. Bien. Eres un terrorista, senadorada, o un tipo malo. Y yo uno bueno, así que... No quiero hacerte daño. Quiero escucharte. En serio, dicen que se me da fenomenal escuchar. Así que si me dices quiénes son tus amigos, qué planean y cuándo lo harán, nos evitaremos. Bien, respira. Vale, ya sabemos que has estado espiando en el complejo. Así que... AJ Gale. Mi nombre es Zaval. ¿Qué? Estoy con la senda dorada. ¿Senda dorada? Somos amigos. Conocí a tu padre. Hemos venido a rescatarte, hijo de Mohan. ¿Y Darpan? ¿Qué? Eres nuestra prioridad. Hay que sacarte de aquí y ponerte a salvo a toda costa. Oh, que la puta madre. Darpan lo entendería. No te alejes. No, ya te llamo yo cuando haya terminado. La configuración gráfica no me gustó, eh. Como que le echaron mucha crema, ¿no? O es la cinemática. Es que últimamente ya no sé si es cinemática o qué. A la madre, güey. ¿Y yo qué? ¡Avanza la cabeza! ¡Córrele, puto! ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, chinga, tu madre! ¡Ya voy, güey, ya voy! ¡Aaah! Ándale tú. ¿Y si te denisá? ¡No! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Pero qué... Encontrarás un arma bajo el salpicadero, ¡Usala! ¿Y contra quién, güey? ¡Ja, ja, 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 ja! En la madre ¿Qué quieres, güey? ¡Eh, huevo! ¡Sí le pegué al puto! ¡Ándale, pendejo! ¡Ya los vi, güey! ¡Nomás déjame centrarlos, cabrón! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Esta mamada! ¡Huevos, güey! ¡En la madre, cabrón! ¡No, ahora sí, no, ya! Se supone que aquí debe de verse bien ¡Aquí estoy, güey! ¡Pelacruz! ¡Joder, pa' la puta madre, güey! ¡Joder! ¡El conductor ha muerto! ¡Vale, escúchame! ¡Mira alrededor! ¡Deberías ver una torre cerca! ¡Necesito que llegues hasta ella! ¡Voy hacia allí para capturarla! ¡Debo ir a la torre! ¡Vale! ¡Puedes hacerlo, eh! ¡Madre! ¡A ver! ¡Ahora sí, ya estamos aquí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ah, ok! ¡No, qué tipo ha muerto, eh! ¡Pues empieza a buscar! ¡Si mira en los asuntos, podría estar escondido! ¡Vale, Sal! ¡No te haremos daño! ¡Te lo prometo! ¡Todos queremos hablar contigo! ¡Sal! ¡No te pasará nada! ¡Oops! ¡Ya vieron cuál es la diferencia del nuevo sistema de TX-TA! ¡Vamos a ver si le puedo matar a esa puta! ¡No hace falta que te escondas! ¡Cuanto más tiempo te escondas, más nos enfadaremos! ¡Sal! ¡Y no compliques más las cosas! ¡Toma, puto! ¡Vuelve a llamar! ¿Cuál es la diferencia de ocupar? ¡Ahí está el pinche Tíbet! ¡No mames! ¡Esta radio es una mierda! ¡No se escucha nada! ¡Hola! ¡A ver, vamos a ponerle más texturas! ¡El mentado blur! ¡Difuminado de movimiento! ¡A ver! ¡Es que se supone que es cuando te mueves! ¡Ahí es donde ves el blur! ¡Pues la verdad! ¡Sí, así, así, así! ¡No me gusta! ¡Eh! ¡La neta no me está gustando! ¡Esta radio es una mierda! ¡No se escucha nada! ¿Ya vieron? ¡Hola! No me gusta, no me gusta, no me gusta el absoluto. Creo que fue un desacierto haberle metido esta, este, este difuminado. No lo hace verse nada, pero... Hay que moverlo, güey. pues no sé cómo la ven ustedes espartanos, cómo ven este me hubiera gustado mucho lo siento así como que de Skyrim no sé cómo lo vean ustedes gráficamente ok conseguir cebos ay donde te escondes cobarde está cerca, seguid buscando cuidado, cuidado voy a la calle pulsa Z para equipar y guardar la cámara y 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 así se ve de culero no no tiene mucho mucho movimiento este texturizado no sé qué tan qué tan bueno sea esto eh oye ese güey pudo haberme dado más este ay güey no mames este güey no lo vi es que quería checar el cuerpo del güey este ay 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 ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Tiro a la cabeza, cabrón! F... No, yo no me los quiero expulcar a los güeyes ¿Tú qué eres? ¡Muérete! ¡Ah, no mames! ¿No me das tu piel o qué? ¡Ah, sí! ¡Ah, huevo, huevo! ¡Qué güey, te dio asquito! ¡Muérete! ¡Muérete! No aguantas nada, cabrón Pues bueno, ya nada más voy a llegar allá, arriba ¡Muérete! Granada Ay güey ya tengo granada Pues no sé cómo lo ven Ustedes espartanos Mi querido AJ ¿Estás ocupado? ¿Te importa que te llame? Estupendo, tienes talento Para escuchar Espero que no me guardes rencor Por lo del pastel de cangrejo Sé que no a todos les gusta Pero te agradará saber que ordené ejecutar Al chef por incompetente O fue en su familia En cualquier caso La próxima prometo un menú mejor No vuelvo a secuestrar a otro puto cocinero De la tele ¡Hijo de su puta madre! ¡Maldito cabrón! Tengo que llegar hasta el pinche campanario ¡Sí! ¡Ey, Jey! ¡Ey, Jey, Jale! ¡Aquí arriba! ¡Sí! ¡Rápido! ¡Usa la cuerda! ¡La madre! Desde mi juventud Que no hago estas mamadas ¡No mames! ¡Tú también! ¡La madre, cabrón! A ver ¡Ah, hijo de su pinche madre! ¡No mames! ¡Ajá! Pues bueno, ya quiero terminar esto Entonces, pues no sé Qué impresión tengan Se ve bueno el juego Tiene buena jugabilidad Sin embargo Tengo mis dudas Sobre qué es lo que quisieron hacer gráficamente Se ve bueno el juego Tiene gran perspectiva Pero creo que Exageraron un poquito Los matices De la luz Y los contrastes ¡Ey, Jey! ¡Lo lograste! ¡Bien hecho, hijo de Mohan! ¿Por qué me estáis ayudando? Eres el hijo de Mohan, Gali Quizá no lo sé más Pero ese hombre Tiene mucho peso en Kiran Especialmente para la Segunda Dorada ¿Me seguirán buscando Los del ejército? ¡Veigan Min nunca renunciará A su plan de capturarte! ¡Pero lo he sido! ¡Mierda! Algunos de los hombres de Veigan Nos han seguido Llegarán en cualquier momento Habrá que pelear Puta madre ¿Y qué quieres que yo haga, güey? ¡Pues bueno, espartanos! ¡Ahí los dejo! Aquí vienen Defiende tu posición ¡Te veo! No mames, güey, si es difícil de controlar la puta arma, ¿eh? Sí, ya, disparale, pinche vieja. ¡Mita madre, tres! A ver, güey. Deberías de darme munición infinita, hijo de la chingada. Dos por uno. ¡Oh! Se me atravesó, ¿eh? ¡Coste! Ya provocaron una puta avalanche. Y luego, güey, ¿qué quieres que haga, güey? Pues bueno, ahí se los dejo de tarea en la primera parte que hemos jugado de Far Cry. Verdaderamente se ve buena la historia, sin embargo, reitero nuevamente, no me gusta. No me ha gustado, no me ha terminado de gustar. Por experiencia propia les digo que estar en las montañas con la nieve así, sí puede producir esos ciertos contrastes, pero no tanto, ¿eh? Y sobre todo usar lentes porque realmente como les está dando el sol, puta madre, una ceguera de las nieves no te la acabas, güey. ¡Ey, vaya que sí duele! Prólogo completado. Bueno, ahí los dejamos, pues. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Estamos en Far Cry. Continuamos la saga. Efectos de iluminación buenos, pero texturas excesivamente limpias y animaciones robóticas de mierda. Es una pena que la tremenda labor de producción, tras las cinemáticas, no se haya trasladado a los aspectos del gameplay. ¡Basta echar un suba!